Al conflicto se sumó un nuevo elemento, las críticas del fiscal Washington Pesantes quien pide al presidente controlar a sus ministros y no intervenir en la justicia. La crisis en la judicatura no termina ya que el juez Santiago Cova podría ratificar su dictamen y dejar fuera a Ceballos. Se trata de una batalla de demandas y contrademandas. En taxi y junto a su asesor, Benjamín Ceballos llegó a la judicatura a tomar posesión de su cargo de vocal y presidente. Entró sin problemas, ni seguridad, ni escolta. No la necesito, he tenido la mejor seguridad en mi hijo que me ha acompañado en todo momento. Así, llegó a retomar su puesto, amparado en la decisión del juez XXVI de Garantías Penales del Guaya, Sefren Lara Zambrano, quien consideró inconstitucional la destitución de Ceballos y ordenó su inmediato retorno. Me reintegro, no por vanidad. Así dura 24 horas, pero yo de ninguna manera podía admitir ser destituido por un juez que no tenía ninguna facultad legal ni constitución para hacerlo. Cuando Ceballos se fue, dijo que era un encargo y Germán Jaramillo así lo entendió. Yo acojo esa resolución. Serán los juez los que diriman. Él sabe que su retorno es solo por horas. Dos juicios planteó contra el juez Cova que lo destituyó, uno por prevaricato ante la Fiscalía y otro por daño moral en el juzgado civil. Porque evidentemente yo estoy indignado y cuando estoy indignado se me pueden cruzar los cables. Rechazó la injerencia del ministro del Interior, José Serrano, a quien lo retó. Que venga, yo tengo miedo. Que venga si es hombre, si enfrente conmigo. Si se enfrente. ¿Por qué me oculto atrás del poder? Aferrado al derecho, dice, se marchará defendiendo la ley y su honor. Un mensaje final al presidente Correa por su pretensión de meter la mano en la justicia. Estoy dispuesto a dialogar con el presidente de la República. Ya me voy, señor presidente, pues dialoguemos. No nos enfrentemos más ya. Que Cadenace Sabatino sea un instrumento de unión y no de su unión entre los ecuatorianos. El juez Santiago Cova fue notificado sobre la restitución del cargo a su jefe. Inmediatamente analizó la documentación. En Quito, Hernaniguera, Ecuavisa.